... Dios está entre los cucheros, decía Santa Teresa... ...y con ellas ha llegado a Madrid Fusión... ...son monjas de clausura, clarisas de velorado en Burgos... ...los mejores chefs de España se han rendido a sus encantos... ...a sus delicias celestiales, la prueba de que la cocina de evolución... ...ha llegado también a los conventos. Buenas noches, Renault vuelve a apostar en firme por Castilla y León... ...para alumbrar un nuevo modelo, es el gran estímulo... ...que recoge su próximo plan industrial, el tercero. Los sindicatos lo saludan, pero en la negociación advierten... ...quieren hablar de empleo estable y salarios... ...así se explica Renault y así los sindicatos. Estamos con un Valladolid que está a tres turnos... ...estamos con un Palencia que está a tres turnos... ...estamos con una factoría de mecánica que también está a tope... ...y lo que queremos es seguir con esta actividad de cara al futuro. Los esfuerzos de estos trabajadores tienen que empezar a verse repercutidos... ...por el éxito que ahora tiene Renault en España. El círculo íntimo de Isabel Carrasco niega que esta acosara laboral... ...y sexualmente a Triana, lo ha dicho él, su novio... ...y también que fuera su mano derecha en la diputación... ...Marcos Martínez Barazón. Pero revelador hoy su testimonio, el de este agente de la hora... ...que sostiene que Raquel Gago pudo ver lo que Triana metía en su coche. El acuerdo entre Pepe y Ciudadanos en Castilla y León progresa adecuadamente. Dicen ambos que están satisfechos, lo que no quita para que la formación naranja... ...ponga o necesita mejorar al apartado de regeneración democrática. Razonablemente satisfechos con el articulado, razonablemente preocupados... ...con el espíritu de la paz. Más que hablar de espíritu, lo que hemos hecho es hablar de hechos... ...y hemos constatado efectivamente que se van cumpliendo... ...esas medidas que ahí tenemos planteadas. No es el mejor día para que el PP hable de regeneración democrática... ...al menos en Valencia, comunidad que se ha convertido en su talón de Aquiles. Hay 24 detenidos en una operación contra la corrupción... ...en ayuntamientos gobernados por el PP. Entre ellos Alfonso Ruz, expresidente de la Diputación de Valencia... ...supuestamente cobraban comisiones por adjudicaciones públicas. Inevitable así que la corrupción salte al tapete político. Sigue sin haber nuevos movimientos más allá de la conversación telefónica... ...que Rajoy y Rivera mantuvieron ayer. Se sentarán a negociar, pero cuando acabe... ...la segunda ronda de contactos con el Rey. No hay claridad, ya lo ven de momento en el horizonte político. Tampoco lo hemos tenido hoy al salir a la calle. Una niebla pegajosa nos ha nublado la vista. Son imágenes estas de Valladolid que se pueden repetir esta madrugada. Mañana comenzaremos el día con esas nieblas y con nubes bajas... ...en gran parte de la meseta. En el sur de la comunidad y en áreas de montaña volverá a lucir el sol. Las temperaturas serán muy similares a las de hoy. Ya hay un tercer plan industrial para Renault sobre la mesa. Busca consolidar la estructura y la producción actual de Renault en España. Y poner también las bases para un crecimiento futuro. En ello inciden algunas de las propuestas como la potenciación del centro de I+. Un nuevo vehículo para la planta de carrocería montaje de Valladolid, las generaciones 7 y 8 del propulsor K9 en la planta de motores y nuevas cajas de cambios para Sevilla serían tres de los efectos de la firma de un tercer plan industrial. Este también supondría mejor posición de salida para nuevas adjudicaciones en la factoría de Palencia. Crear un escenario que nos permita ser más competitivos que el resto de las plantas. Entre otras cosas porque cuando hay una adjudicación de productos, la dirección general del grupo lo que mira es dónde podemos ubicar estos nuevos proyectos. La propuesta de la empresa también recoge potenciar el centro de I+.D tanto en producto como en proceso y el inicio en 2018 de una nueva actividad de inyección de aluminio en Valladolid. Es una actividad que no tenemos en estos momentos. Es una actividad que va aparejada sobre todo a las fabricaciones mecánicas y es una actividad que nos permitiría mejorar dentro de lo que es el aspecto de la competitividad al poder fabricar ciertos elementos aquí en Valladolid. Los dos planes industriales anteriores con 1.100 millones invertidos han dado grandes resultados. El segundo que finaliza este año ha permitido la llegada del Captura a Valladolid que en 2015 produjo más de 250.000 unidades, récord de los últimos 12 años, y del Callar y el nuevo Megane a Palencia, de nuevo con niveles de antes de la crisis. Además, ha permitido crear 4.000 empleos. Esta es la oferta de la dirección de Renault. Ahora se abre la negociación con los sindicatos, a quienes se pide un acuerdo que mejore la competitividad y la flexibilidad. Ellos responden que habrá que hablar también de mayores salarios y de más empleo y más estable. El buen momento de actividad que tienen ahora mismo las fábricas de Renault en España tiene que repercutir también en el conjunto de los trabajadores y por lo tanto valoraremos y analizaremos la posibilidad de entrar a negociar este plan industrial y a partir de ahí iremos viendo todas las propuestas. En empleo estable para los trabajadores que está actualmente en nuestras factorías y en una recuperación de todo lo que estos años de crisis hemos dejado un poco al lado para primar la actividad de nuestras fábricas. Lo que no convence a los sindicatos, ya lo habían apuntado por otro lado, es la oferta de empleo público que ha hecho el Gobierno de Castilla y León. Dicen que el número de plazas que se ofertan son escasas, que apenas dan para cubrir las jubilaciones que se arrastran desde 2009. Insuficiente, escasa o pobre son algunos de los adjetivos que, según los sindicatos, califican esta oferta de empleo público. Yo creo que viene un poco tarde, con retraso. Lo tenían que sacar antes. Son 3.122 plazas correspondientes a este año y el anterior, la mayor cifra desde 2009. Con lo que hay que comparar es con la pérdida de empleo que ha sufrido la Junta de Castilla y León. Solamente en Administración General, es decir, lo que no tiene que ver con enseñanza y sanidad, se han perdido más de 5.000 empleos. Así que habría que convocar 12.000 plazas en total para garantizar una prestación adecuada en todos los servicios. El Gobierno regional se ha comprometido a que la convocatoria sea antes del mes de junio. Esta oferta pública de empleo es la primera vez que sale con este carácter urgente y viene dado precisamente por eso, por el escándalo producido por las plazas de enfermería. Que haya una garantía jurídica a la convocatoria de la oposición de enfermería, puesto que la otra oposición está aún paralizada en el Tribunal Superior de Justicia. Lo que no gustan tampoco son las cifras de plazas para promoción interna. No querían engordar mucho las cifras, que se van a comprometer que en los restos de los años hacer un estudio y a ver si se convoca más. El próximo jueves habrá reunión de la Mesa de Empleo Público para aprobar esta oferta. Escuchábamos a la secretaria autonómica de Satze minutos después de reunirse con Podemos e Izquierda Unida Eco en las Cortes de Castilla y León. La secretaria autonómica ha señalado que existen unas mil reclamaciones por daños y perjuicios presentadas por opositores a causa de la suspensión de la anterior convocatoria. Eso fue de una concesión de gastión que dieron a más de 20. Es irremediable, o al menos lo parece. Endesa prescindirá este año de 22 trabajadores de la central térmica de Cubillos del SIL. Sin el apoyo de la parte social, la compañía comienza a ejecutar el plan de optimización diseñado para toda España y que prevé eliminar 124 puestos de trabajo. Endesa no se compromete con el futuro de las centrales térmicas, lo que exigía el comité para respaldar este plan. Se firmó ya el acto de desacuerdo con respecto a la optimización que ellos denominan de las centrales de carbón, optimización que basan única y exclusivamente en la reducción de personal y que desde luego para nada y en ningún momento hay ningún compromiso de inversión y de otra alternativa. A falta tan solo de un mes por contabilizar, España tiene de margen cuatro décimas para cumplir con el objetivo de déficit de 2015. Los datos de noviembre sitúan el déficit público en el 3,8%, cuando el tope es el 4,2. Las que ya han sobrepasado su límite particular son las comunidades autónomas, el 1,3% frente al 0,7 marcado. Castilla y León está en esta misma situación y presenta un déficit del 1%. PP y Ciudadanos en Castilla y León juntos han sometido hoy a examen, el primero, el acuerdo que firmaron en junio y que facilitó la investidura del presidente Herrera. El Partido Popular dice estar cómodo, Ciudadanos por su parte razonablemente satisfecho pero preocupado porque no se avance más en regeneración democrática. Después de esta firma, primer balance. Nosotros nos sentimos muy cómodos con los acuerdos que hemos firmado. No tenemos ningún problema en reconocer que hay partes en las que se está avanzando, pero observamos en el Partido Popular la voluntad de cambiar determinados viejos vicios políticos. Vicios como los que genera la aritmética parlamentaria. Se ha utilizado la fórmula del empate a 42 como un método de bloqueo. En la mayor parte de las votaciones en las Cortes de Castilla y León no estamos solos. Ciudadanos ponen el haber asuntos como el aumento para las becas, la gratuidad de los libros de texto o el fomento del empleo rural, además de una comisión que estudiará cómo racionalizar la administración, pero sitúa en el debe la lucha contra el fraude fiscal, la politización dice de la sanidad o la accesibilidad a los datos y pide más medidas de regeneración democrática. La responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción de sus miembros, la segunda para avanzar en la transparencia en los contratos públicos. El Partido Popular va a los hechos. Hemos recorrido apenas una octava parte de esta legislatura y queda mucho margen para poder cumplir. No hemos hablado tanto de los espíritus que tienen su vida propia, sino que hemos hablado fundamentalmente de los hechos ciertos de lo que hemos firmado. Insiste en que cumplirá todo lo que está por escrito, que el acuerdo da estabilidad y muestra la mejora en las listas de espera frente a algunos problemas en la gestión de la sanidad. Dentro de seis meses habrá una nueva evaluación. El PSOE de Castilla y León arremete contra este acuerdo, reprocha a Ciudadanos que no ejerza sobre el PP toda la presión que puede y que se convierta en cómplice de las políticas del presidente Herrera. Lo que parecía que en principio era solo un acuerdo de investidura se ha confirmado como un acuerdo de gobierno como tal. No nos parece muy positivo que el segundo periodo de sesiones comience con esta confirmación de un paripé anunciado. En Valencia, una operación policial contra la corrupción se ha saldado con 24 detenidos y 29 imputados. Entre ellos está el popular Alfonso Ruz, expresidente de la Diputación Valenciana. Todos estarían implicados presuntamente en una red internacional de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. La operación sigue abierta. La operación Taula comenzaba el despliegue a las 10 de la mañana. Los agentes de la Guardia Civil entraban en el Ayuntamiento de Valencia, donde registraban las instalaciones del Grupo Municipal del PP. Ha sido la punta de lanza porque en total han realizado una treintena de registros y han detenido a 24 personas. El más destacado es él, Alfonso Ruz, el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia. Su partido ha suspendido de militancia a todos los imputados. Destitución inmediata de todos los cargos orgánicos que desempeñen y sucese en cualquier tipo de actividad relacionada con nuestra formación política. Aunque desde el Ejecutivo valenciano señalan al PP como origen y final de la trama. Saqueaban presuntamente las arcas públicas, entre otras cosas para financiar al Partido Popular. La investigación sitúa a Ruz en el centro de la organización. Ya en plena precampaña de las municipales y autonómicas, una agravación le mostraba contando presuntamente dinero de una comisión. Ahora también estarían implicados sus más cercanos colaboradores, dos de ellos vinculados además al caso NOS. Solo en la empresa CIEXA, encargada de la construcción de colegios públicos, la intervención de la Generalitat Valenciana ha detectado sobrecostes de más de mil millones de euros. La investigación también apunta a la gestión de la exalcaldesa Rita Barberá, que tiene condición de aforada por ser senadora. La vicepresidenta señala que casos como el de Alfonso Ruz demuestran que la justicia es igual para todos. No hay impunidad. En España los jueces, los fiscales, la policía trabaja. Los populares no creen que pueda afectar a la negociación de pactos, como a la que se han emplazado Mariano Rajoy y Albert Rivera para cuando termine la segunda ronda de contactos del Rey. No un pacto de la radicalidad, como proponen otros, sino un pacto de moderación. Para el PSOE esta operación refuerza su negativa a negociar con Rajoy. Ni el Partido Popular ni Mariano Rajoy encontrarán el apoyo del Partido Socialista en esta fase. Por la corrupción que gangrena el Partido Popular de este a oeste y de norte a sur. Y Ciudadanos duda de la idoneidad de Rajoy para combatir la corrupción. Un tema fundamental para la formación naranja. No nos parece que el señor Rajoy sea el más indicado para abanderar un gran pacto contra la corrupción. El portavoz de los populares en el Congreso protesta porque dice que no se aplica la misma vara de medir al PP que a otros partidos. Porque si eso fuera así seguramente el señor Iglesias no podría sentarse en este Parlamento. Pablo Iglesias responde desde las redes sociales comparando al Partido Popular con una asociación para delinquir. Hoy se han repartido los escaños en el Congreso físicamente, es decir, donde dentro del hemiciclo se va a sentar cada grupo. Pablo Iglesias se ha quejado porque Podemos lo hará a partir de la cuarta fila, lo que se conoce popularmente como gallinero y no en la primera como pretendían. Dicen que la decisión de la Mesa del Congreso ha sido una cacicada. Aunque haya un gobierno en funciones, esta Cámara no está en funciones y va a empezar a trabajar en el plazo más breve. De hecho, hemos instado a los grupos parlamentarios a que de aquí al martes a las 12 del mediodía ya hagan la relación e inscriban a sus diputados y diputadas. Y con este cuadro político, mañana comienza la segunda ronda de consultas de Felipe VI con los partidos políticos. Comenzará con las formaciones con menos representación y terminará el martes de la semana que viene con los encuentros de Felipe VI con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. La novedad es que esta vez Podemos y PSOE no coincidirán en la misma jornada porque el rey recibirá el lunes a Pablo Iglesias. Intensa jornada hoy en el juicio por el crimen de Isabel Carrasco. Hasta 11 testigos ha escuchado el jurado. Entre ellos, el controlador de la hora que vio juntas a Raquel Gago y Triana la tarde de autos, el exnovio de Isabel Carrasco, su mano derecha en la diputación Marcos Martínez Barazón e incluso su vecina, quien asegura que madre e hija merodeaban desde hacía tiempo por los entornos de la casa de la presidenta de la diputación. El del controlador de la hora era uno de los testimonios más esperados en la sesión de hoy. Se ha ratificado en su postura y ha añadido que oyó cómo Triana le pedía a Raquel que abriera el coche. Ha sido uno de los testimonios en una sesión muy intensa en la que también, por ejemplo, el fiscal ha pedido la recusación de un testimonio, el de una compañera de clase de restauración de Raquel Gago, por falso testimonio. La actitud de Raquel Gago en las horas posteriores al asesinato de Isabel Carrasco sigue creando dudas. Sus compañeras en el taller de restauración al que acudió aquel día aseguran que era habitual que llegase tarde porque no había un horario cerrado. La profesora había asegurado anteriormente que le dijo que se quedó descansando. Ahora alega coacciones de la jueza. Fui un poco presionada por la jueza en ese interrogatorio. Fiscalía y acusaciones han pedido que sea revocada y encausada por falso testimonio. Antes de todo esto, Triana dejó el bolso en el coche de la gente mientras hablaba con un controlador de la hora. Julio Mazo recordó encontrarse a Raquel parada como si esperara y que Triana le dijo que abriera el coche. Creo las palabras que dijo abre. Como abre el coche. Triana recogió el arma de manos de su madre en el pasadizo de Colón. Así lo declararon en comisaría. Su primer abogado lo reconocía hoy aunque le extraña que coincidan en los detalles. Y reabre la teoría del acoso sexual, algo que Marcos Martínez, mano derecha de Carrasco, niega tajantemente. Tenía una relación sexual o afectiva o amorosa o de tipo que sea en Valladolid y tal con otra mujer. La verdad es que me parece una patraña terrible. Entre otros testimonios se oyó a la vecina de la víctima que relató las vigilancias de Montserrat en las que también vio a su hija alguna vez y se oyó a la pareja de Carrasco. Jesús López Brea reconoció los intentos de la madre por conseguir la plaza de funcionaria para Triana. El Centro Educativo Concertado Don Bosco de Villamuriel de Cerrato en Palencia ha abierto una investigación sobre el posible caso de acoso escolar a un alumno de educación secundaria. También ha tomado medidas. La primera, evitar el contacto entre los supuestos implicados en la pelea y la víctima. La pelea tuvo lugar el pasado viernes al final de la mañana en el transporte escolar. Fue entre varios alumnos y la víctima un joven de 16 años al que golpearon en el pómulo. Su padre presentó la denuncia por agresiones avalado por un parte médico. Desde el Centro Educativo han abierto un proceso de investigación. Entrevistarán a los implicados y a los testigos para establecer responsabilidades. Digamos que la responsabilidad no está al 100% en una de las partes sino que está diluida entre varios edades y al final ni todos somos inocentes ni todos somos culpables y eso es algo que muchas veces pues cuesta entender especialmente pues en las familias. También han adoptado medidas preventivas. Como que los presuntos agresores y el agredido no compartan espacios y restringir el uso del transporte escolar hasta no clarecer los hechos. Desde el Centro reforzarán en las clases las habilidades para la resolución de conflictos a través de conductas civilizadas. Nosotros entendemos que somos educadores, no somos ni la policía ni somos jueces. Entendemos que todas las medidas que podamos tomar deben ser educativas y encaminadas a reeducar, reconducir estas conductas. En el Centro Educativo cuentan con un plan de convivencia en el que participan alumnos mediadores. Su tarea es la de prever situaciones conflictivas para atajarlas de raíz. El hombre que ayer arrojó en Vitoria a una niña de 17 meses por la ventana estaba presuntamente abusando de la menor cuando la madre llegó a casa. Es la hipótesis con la que trabaja la Archaina. En ese momento la madre inició una pelea con su pareja. Este acabó tirando a la pequeña por el balcón. La niña se encuentra ingresada en la UCI con heridas muy graves y también la madre brasileña de 18 años está hospitalizada pero estable. Hoy mismo se la va a trasladar hasta el hospital donde permanece ingresada su hija. Hace unos meses teníamos noticia de la valerosa historia del soldado salmantino Juan José Iglesias. Cuando volvía a su casa escuchó gritos en un garaje y encontró a una mujer a la que su expareja estaba intentando atacar con un cuchillo. Sin pensárselo dos veces este hombre se enfrentó al agresor y lo desarmó. Hoy el Ayuntamiento de Salamanca ha reconocido este heroico gesto anunciando la concesión al militar de la medalla al mérito de la policía local. Y nos vamos a acercar hasta la localidad salmantina de Peñaranda porque allí la consejera de familia Alicia García ha inaugurado un nuevo centro de acopedis dedicado a la integración de las personas con discapacidad. La consejera ha destacado que Castilla y León cuenta con la segunda mejor ratio de plazas residenciales por encima de la media nacional y ha puesto a este centro como ejemplo del modelo de mejora de atención en el que trabaja ahora mismo la Junta de Castilla y León. Sobre todo buscando esa vida independiente pero con el objetivo último del empleo pero también definiendo y diseñando el proyecto de vida que consideramos muy importante y en definitiva la implicación de todas las administraciones pero buscando siempre mejora de la calidad de vida mejora en la prestación de los servicios y mejora también lógicamente en esa inserción en el mercado laboral en el que venimos trabajando. Es una de las comarcas de mayor abolengo históricamente granero de España y fuente de inspiración e inquietud de intelectuales, pintores y poetas. Estos últimos han cantado a esta tierra de horizontes limpios, de paisajes místicos y de carácter. Así es tierra de campos, una comarca de 440.000 hectáreas que se extiende por cuatro provincias, Valencia, Valladolid, Zamora y León. Característico como ven inconfundible el rostro de tierra de campos, en su TED sin embargo se observa también el paso del tiempo, el desgaste sufrido en unos casos por la acción y en otros por la inacción del hombre. De este deterioro de la necesidad de una cirugía ambiental alerta a un investigador de la Universidad de Valladolid. Es ingeniero de Montes y su tesis doctoral sobresaliente cum laude versa sobre este tema. Raúl Blanco, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido y enhorabuena a lo primero porque si basta es tierra de campos, imagino que muchísimo más ha sido el trabajo, o por lo menos a la par, el trabajo que ha desarrollado estos años para elaborar esta tesis. ¿Cuánto tiempo le ha llevado? Pues sí, realmente ha sido duro. Más o menos me ha durado más de nueve años, pero casi la experiencia que tengo, porque soy natural de Villalón de Campos y un pueblo muy típico de tierra de campos, me llevaría a incluso más duración. Bueno, pues siendo vecino y habiendo estudiado tantísimo acerca de este territorio, ¿qué diagnóstico podemos hacer ahora mismo de tierra de campos? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues en tierra de campos, dicho de una forma muy sencilla, yo considero que se ha producido, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, una doble devastación. En primer lugar, una devastación del paisaje, porque se ha simplificado excesivamente, casi no hay diversidad y se ha agotado mucho el arbolado. Y después, una devastación de la población. Desde esas fechas, 1960 hasta la actualidad, se ha perdido el 70% de la población, lo cual considero que es una situación muy trágica. Bueno, y eso además lo hace como un factor todavía a tener más en cuenta. ¿Qué es lo que se puede hacer para reparar, para intervenir, como decíamos, quirúrgicamente, esta comarca? Bueno, pues nosotros planteamos un modelo de recuperación ambiental del paisaje, es decir, del territorio, que tiene tres tratamientos generales, fundamentales. En primer lugar, la restauración del vegetal con árboles y arbustos allí donde se pueda. En segundo lugar, la integración de construcciones y edificaciones en el paisaje. Y en tercer lugar, la restauración del patrimonio. Esto se lleva a cabo con una tipificación de 14 espacios degradados y 56 actuaciones que se detallan con una serie de unidades de obra y perfectamente después desarrollables. ¿El coste de todo esto sería asumible? Bueno, pues nosotros no hemos llegado a ese detalle. Nos encontramos en la fase de plan. Sí que apuntamos que todas las medidas que propugnamos son sostenibles y de, en general, muy bajo coste. De hecho, tenemos una cifra de, en torno, con los proyectos estudiados, de en torno al 3,48% de los proyectos de restauración en relación con los proyectos de construcción asociados que han generado impactos. Lo que sí que imaginamos que hayan previsto es lo que podría suceder si no se toman medidas, ¿no? Pues sí. Yo estimo que si no se toman medidas la situación va a languidecer. ¿Se podría convertir en un desierto o tierra de campos? ¿O es mucho desierto? Bueno, pues en cierta medida ya nos encontramos próximos al desierto. No en vano hay gente que habla de carácter estepario. Cuando no es cierto, arbolado ha existido siempre y población, desde luego, que ha existido. Entonces, yo creo que tenemos que hacer algo. Nosotros entendemos que hacemos una aportación al desarrollo rural, desde la recuperación ambiental del paisaje, del territorio, y pensamos que es una buena oportunidad para llevarlo a cabo. Señor Blanco, muchísimas gracias por su presencia y por su trabajo, que es una magnífica aportación para que sigamos muy alerta del Estado en el que se encuentra nuestro medio rural. Gracias. La Junta de Castilla y León, seguimos adelante, asegura que en este momento no hay riesgo sanitario por los malos olores en el municipio de Fuente Pelayo, en Segovia. Aunque varias irregularidades detectadas este fin de semana han llevado a la delegación provincial a paralizar la actividad de la planta de compostaje. Han constatado sobre el terreno la presencia, al menos en cuatro fincas, de acúmulos de residuos procedentes, al parecer, de una empresa determinada. Hemos detectado que están colmatadas las balsas donde almacenan parte de los residuos y hemos prohibido la descarga de nuevos camiones o la actividad hasta que se subsanen. No hay en este momento riesgo para la salud de los habitantes de Fuente Pelayo y de su comarca. El Tribunal Supremo obliga al Gobierno a devolver el dinero recaudado con el llamado céntimo sanitario, el impuesto sobre los carburantes que algunas comunidades autónomas han aplicado hasta 2011. Ese dinero recaudado se destinaba a financiar la sanidad. De momento, el Tribunal ha estimado los primeros ocho recursos, pero todavía están pendientes 4.000 reclamaciones más de afectados. La Justicia Europea ya aclaró que este impuesto especial no garantizaba la protección de la salud y el medio ambiente. Segunda jornada de Madrid Fusión, también con un gran protagonismo de los representantes de la gastronomía castellano y leonesa. Este año la Diputación de Valladolid da un paso más y acude al Congreso con un expositor propio. El sello de Castilla y León avala gran parte de los sabores de Madrid Fusión en los postres, en las comidas. Hoy 23 cocineros burgaleses se han encargado del almuerzo de gustación y también en los caldos. A lo largo de los tres días de Congreso, la Diputación de Valladolid está promocionando las tres rutas del vino que atraviesan esta provincia. Rueda, Duero y Cigales. Es brillante, huele a manzana y sabe a rueda. Nos llama la atención el color y la vivacidad que tiene. En aromas, el potencial de aromas, la intensidad de aromas que tiene es impresionante. Es el Verdejo, uno de los protagonistas de la degustación de los caldos de rueda que la Diputación de Valladolid ofrece en el stand que por primera vez tiene en Madrid Fusión. A lo largo del Congreso, la institución provincial está dando a conocer los productos de la zona, asociados a cada una de las tres rutas del vino que discurren por su territorio. Creemos que es muy importante vincular unas marcas tan reconocidas como pueden ser Rivera del Duero, Rueda y Cigales a nuestra provincia y a todos los productos que a través de ellas se pueden fomentar. Pastas de piñón o quesos artesanos, pero también de Valladolid han llegado a Madrid Fusión, productos menos tradicionales con sabor a costa. Recreamos el hábito donde viven en el mar, entonces tenemos el agua en el campo. Madrid Fusión es un escaparate para los productos que llenan las despensas de los profesionales. Estamos aportando un producto de una calidad importante y muy contrastada al restaurador. Pero también Caridad Pascual presenta a los hosteleros una herramienta informática para hacerles la vida más fácil. Puede ver variedad de recetas, puede ver los costes que le lleva a cada producto. Resta una jornada y Madrid Fusión seguirá sabiendo a Castilla y León. Pues en Madrid Fusión ellas se han llevado todos los laureles, por delante incluso de grandes chefs del mundo de la repostería. No esperaban para nada tanta expectación, ni siquiera la imaginaban. Ha sido una de las poquísimas veces que han abandonado la clausura. Pero las clarisas de Belorado, en Burgos, tenían que presentar sus delicias divinas. Más de uno se tuvo que frotar los ojos, nadie se lo podía creer. Y es que junto a los grandes nombres de la pastelería española como Martín Berasategui o Jordi Roca estaban Sor Amanda y Sor Miriam. Pasas mucha vergüenza para empezar y luego te pones muy nerviosa. No estamos acostumbradas ni a que nos paren para hacernos fotos, ni a que nos paren con esto delante. Estamos muy sorprendidas porque estamos al lado de gente, de personas que llevan mucho tiempo trabajando y trabajando muy bien y nos sentimos muy pequeñas. Ataviadas con sus hábitos y sus delantales, las dos monjas clarisas han abandonado por unos días el convento. En Madrid Fusión están conociendo la repostería más vanguardista. Ver cómo otros crean, reinventan sistemas de manipulación, nos ayuda, estimula. Su especialidad son las trufas, pero también los palitos de fruta y chocolate, las rocas y los bombones. Con mucho cariño, mucha dedicación y con muy buenas materias primas. Eso sí que lo hemos buscado siempre. Fabrican alrededor de cuatro toneladas de estos dulces manjares, chocolates que exportan a países como Italia o Japón. Nos vamos a despedir con una propuesta artística. Del Jardín de las Delicias al Jardín Japonés. Una exposición inspirada en la ciencia donde late con fuerza el espíritu nipón. Se puede visitar hasta finales de febrero en la Sala Michiko del Centro Hispano-Japonés de Salamanca. Así nos vamos. Hasta mañana. La muestra del Jardín de las Delicias al Jardín Japonés toma como hilo conductor los cuatro elementos de la naturaleza. La tierra, el fuego, el aire y el agua. En el aire, las flores de Miguel Elías pintadas en paneles de fibra de bambú con una técnica ancestral japonesa. Está pintado en los rollos en el suelo. Se basa muchísimo en la respiración y en que tú vayas a golpes de respiración caligrafiando casi esas flores. La tierra y el fuego quedan representados por el mural creado por Florencio Maillo, que da una visión particular del Jardín de las Delicias del Bosco. Esos cuerpos calcinados, blancos, que están ahí emboscados, están encerrados tras producciones o productos derivados de este devenir humano, de esta autodestrucción humana. También en el aire los tejidos con volumen de Feli Campo, desde la reinterpretación de un kimono a las piezas en sintonía con el entorno. Las telas que hay dentro, muchas también tienen varios años que yo las he guardado para mirarlas, para tenerlas, como algo que al tacto y a los ojos, a la visión es tan bonito. Todas acompañadas por el agua, la poesía caligrafiada por Miguel Elías, que pintada en el suelo con tizas se vuelve efimera con la pisada. Una exposición única que se podrá visitar hasta el 26 de febrero en el Centro Cultural Hispano-Japonés. La exposición única que se podrá visitar hasta el 26 de febrero en el Centro Cultural Hispano-Japonés. La exposición única que se podrá visitar hasta el 26 de febrero en el Centro Cultural Hispano-Japonés. La exposición única que se podrá visitar hasta el 26 de febrero en el Centro Cultural Hispano-Japonés. La exposición única que se podrá visitar hasta el 26 de febrero en el Centro Cultural Hispano-Japonés. La exposición única que se podrá visitar hasta el 26 de febrero en el Centro Cultural Hispano-Japonés. La exposición única que se podrá visitar hasta el 26 de febrero en el Centro Cultural Hispano-Japonés. Gracias.